En primer lugar es un avance más en lo que venimos haciendo con el sector judicial, además de lo que ya se hizo con jueces, fiscales, defensores de oficio, con el Tribunal de los Contencios Administrativos. En este caso con un colectivo que son los informáticos del Poder Judicial para todo el país, que hacen un convenio similar a los anteriores y esto establece un ajuste, un aumento salarial retroactivo al 1 de enero del 2017, de 3 puntos, además de lo que se ha otorgado, y desde el 1 de enero del 2018, 3,24%. A esto se agrega un hecho muy importante que fue planteado por los informáticos judiciales, que es un plan de capacitación para mejorar la capacitación de este cuerpo informático y ahí estaremos recibiendo propuestas del sindicato y de la Suprema Corte de Justicia, también firmante de este acuerdo, para mejorar la capacitación y la gestión de estos funcionarios que son muy importantes para el desarrollo del Poder Judicial en el país. Por otra parte, también el convenio establece la creación de una comisión tripartita entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Sindicato de Informáticos a los efectos de hacer un seguimiento de este acuerdo y de eventualmente ver otros posibles acuerdos para este colectivo en el futuro y al mismo tiempo, si surgieran algunas controversias a futuro, analizarlas en esa misma comisión, esto genera también un mecanismo de prevención de conflictos porque está previsto que se analice en esta comisión tripartita y bueno, y dar un plazo y si allí no hubiera acuerdo, luego tener otra instancia en lo que es la mesa de negociación de la ley de negociación colectiva, así que creemos que es importante el convenio en varios aspectos y es bueno, seguir avanzando hacia la solución de un tema que lleva mucho tiempo en el Poder Judicial y donde se incorpora este otro colectivo, que es un colectivo pequeño, son unos 70, 80 trabajadores, pero muy importante para el funcionamiento del Poder Judicial como es el sector informático. Y esto permite una equidad con el resto. Es exactamente, para este sector se generan las mejoras que ya habíamos acordado con los otros colectivos del Poder Judicial con los cuales hicimos acuerdo y es la manera que entendemos desde el Poder Ejecutivo seguir avanzando en la solución de esta situación.